¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues suena espectacular, ¿eh? Vuestra música maravillosa. David, tú esa voz afillada así, en flanco se dice voz afillada, es una voz así un poco ronca, un poquito áspera y tal. La tienes porque en Burgos hace un frío que te cagas, ¿no? Eso es, ya lo sabes bien. ¿Eh? En serio, en serio. Siempre... ¿La fuerza es o es que tienes así la voz? No, siempre más o menos al cantar pues me sale así, no sé hacerlo de otra forma. No, no, es muy bonita, es una voz muy peculiar y muy maravillosa. Me estabais contando antes de fuera de la antena que sois siete y que estáis pensando en echar a un par de ellos del grupo porque tocáis a muy pocos, ¿no? Eso es. Sí, somos un grupo con saxofón, banjo, mandolina, teclados, de todo. Y estamos aquí un poco en formato acústico. Pero vosotros sois los líderes, por decirlo. Los demás son los putos músicos, ¿no? No, no, no. Tenemos la suerte de que somos amigos antes que compañeros del grupo y esas historias raras nosotros las dejamos de lado. Bueno, tenéis un calendario de actuaciones alucinante. Os vais a forrar, vais a tocar por todos los sitios durante todo el verano. Y la primera es mañana, ¿no? Aquí en Madrid. Eso es, tocamos las fiestas de Coslada con el Puchero del Hortelano y con Beto Stamorla. Ah, y me están soplando por ahí que habéis tocado en Inglaterra y por ahí fuera en un montón de sitios en... Ah, que vais a tocar. Pero en locales o en el metro. ¿Dónde nos eches? No vais a tocar bien grande, ¿no? No, vamos a tocar en Londres, en Dublín y en Edimburgo. Aunque también hemos tocado en el metro y, mira, la primera vez que salimos a tocar por Europa, como no nos conocía nadie ni teníamos nadie que nos montara una gira, nos fuimos a Francia a tocar por la calle. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia esa? Pues muy bien, la podéis ver en el videoclip de Nómadas, porque nos acompañaron para grabarlo y una experiencia, pues, de esas bonitas que no vamos a olvidar nunca. Bueno, pues yo creo que lo mejor es escucharlo, ¿no? O sea, escuchamos alguna... Vale, pues vamos a tocar... ¿Cómo se llama la que vais a tocar? Vamos a tocar una canción que se llama Disolutos y que está en nuestro segundo álbum, La Primavera del Invierno. Venga, fenomenal. La moda, ¿queréis que os llame la boda o la maravillosa orquesta? ¿Cómo preferís? Como tú quieras. No, ¿cómo queréis que os llame mejor la moda? La maravillosa orquesta del alcohol, la moda. Pues la maravillosa orquesta del alcohol, venga. Disolutos rebuscan la basura Presos en el mismo rincón Su techo es el cielo de piedra De los soportales de Antón No supe ver lo que iba a pasar Vivir la vida que nos dejen Vagabundos del destino salvaje No te imaginas cuánta nicotina en las alas De los pulmones de los pulmones de mi pensamiento Hoy la culpa pesa un poco más Me voy y vuelvo en mí Con el baile de un barco tripulado al fin Tiembla el pulso, sigo vivo Cuánto corazón Cuánto corazón Necesita Dios Qué más he de hacer Moriría por poder volver a nacer Moriría por poder volver a nacer Moriría por poder volver a nacer Qué bonito, muy bonito Enhorabuena a los premiados Fantástico, qué maravilla Bueno chicos, pues muchas gracias por haber venido Nos vais a tocar otra, ¿verdad? Y la vamos a poner en la web La vamos a colgar en la web de Ya veremos En yaveremos.es Tendremos ahí la moda La maravillosa orquesta del alcohol Nos interpretará otra canción No voy a preguntar por el título O sea, por el nombre del grupo Que se metan en la página Claro, claro, no voy a Porque eso es lo clásico ¿Qué dices? ¿Cómo lo de? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Quién es espuma? Está la nariz Bueno, pues muchísimas gracias chicos Enhorabuena Sonáis fantásticos Y bueno, aquí nos gusta la calidad Así que habéis encajado perfectamente Muchas gracias